En la mesa de honor, contamos con la presencia de los señores Manuel María Páez Montt y Oscar Humberto Luna, de la señora Patria Portugal, y del señor José López Guevara. A continuación, me complace presentar al doctor Manuel María Páez Montt, defensor del pueblo de Paraguay. Él es abogado e historiador. Es coordinador y docente en la Universidad Nacional de Asunción. Ha sido director del Archivo Nacional de Paraguay. Por favor, escuchemos al defensor del pueblo de Paraguay. Gracias. 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 Buenos días, señoras, apreciados defensores del pueblo y procuradores de derechos humanos, los representantes de los pueblos originarios, amigos todos. Es para mí una satisfacción estar con ustedes. gradezco especialmente a la Atencia Unida del Pueblo de Perú, a la cooperación alemana, A todos ustedes por darme esta oportunidad de decir unas palabras en este importantísimo evento. Quisiera decirles que Paraguay es un país mediterráneo, tiene unos 6.600.000 habitantes. Estimamos que los 100.000 indígenas están viviendo en Paraguay. De los 100.000 indígenas, aproximadamente 50.000 corresponden a la nación guaraní y los 50.000 restantes a diversas etnias, unas 15 aproximadamente, que viven en la región occidental del Paraguay, vinítofe con la República Argentina y con la hermana República de Bolivia. Bien, tenemos algunos avances en el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. El idioma, uno de los idiomas oficiales de Paraguay es el guaraní, una lengua que nos identifica a los paraguayos y que gracias a la inteligencia y la cooperación de los sacerdotes peruanos hemos tenido el primer diccionario de la lengua guaraní a partir de los años 1600 aproximadamente. Mi reconocimiento al sacerdote jesuita peruano, Antonio Ruiz de Montoya, por esa importantísima cooperación con mi país. El guaraní es el idioma oficial del Paraguay, además del castellano, pero tenemos también otras lenguas indígenas que en este momento han sido reconocidas también por la Constitución Nacional de 1992 en el sentido de buscarse la preservación y la defensa de esos idiomas. Ahora, yendo a nuestro tema que nos ha convocado, les debo decir que Paraguay ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente ha firmado también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por ese motivo, desde la Defensoría del Pueblo he tomado la iniciativa de dar recomendaciones al Presidente de la República para que a pesar de no existir hasta la fecha una ley que ordene directamente la consulta que el Gobierno por propia iniciativa impulse el procedimiento en los casos que se configure la necesidad prevista en el Convenio 169. Igual su recomendación la he formulado a los diversos organismos administrativos de mi país tales como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Industria y Comercio, el de Agricultura, el de Educación y Cultura y a la Secretaría del Ambiente. En el ámbito legislativo, la Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que ha contado con el patrocinio de los Diputados Nacionales Antidio Penario Ortega y Andrés Tratamoso. Este proyecto de ley se ha elaborado por la cooperación de la Jefa del Departamento de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Doctora Noelia Puglino, y teniendo como antecedentes la Constitución Nacional del Paraguay, la Ley 904 del año 1981 que establece el Estatuto de las Comunidades Indígenas, modificamos varios artículos por la Ley 919 de 1996, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las Leyes Número 29.785 de la República del Perú y la Ley Número 222 del año 2012 del Estado Plurinacional de Bolivia. También, a efectos de tener la visión de organismos indigenistas, la Defensoría del Pueblo ha permitido este proyecto de ley a todas ellas. Previsiblemente, en algún momento, las comisiones dictaminantes de la Honorable Cámara de Diputados del Poder Legislativo Brauallos convocarán a una audiencia pública para debatir el contenido y alcance del proyecto en cuestión. Esta es una instancia muy interesante e importante para analizar los diversos aspectos del derecho a la consulta y qué puede ser la oportunidad para que se concluya con una ley que la consagre. Para recordar datos, en el Paraguay tenemos una tradición de reconocer nuestros orígenes entroncados con la nación guarana. Sin embargo, tenemos que dar todavía pasos importantes como el de aprobar esta ley de la consulta previa y de establecer políticas de Estado de inclusión de las diversas etnias indígenas que aún sobrevivieron en el Paraguay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo. En este momento expondrá el doctor Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. Él es abogado y notario. Actualmente es presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. Ha realizado estudios y diplomados en diferentes países. Ha sido columnista del periódico Colatino en el que ha escrito más de 150 artículos sobre temas de derechos humanos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Quiero empezar por el saludo a la Defensoría del Pueblo del Perú a través de su defensor acá. Un saludo para también toda la presidencia y junta directiva de la Federación Iberoamericana y demás instituciones alemanas que están promoviendo este evento. Un saludo para todas las organizaciones también de movimiento indígena, defensores, defensoras, procuradores, procuradoras, muchas gracias. Me ha hecho mucho gusto compartir esta mesa de honor con distinguidos amigos. Bueno, realmente El Salvador pues es un país con características bien propias, un país muy pequeño, ¿verdad? Con apenas, pues, tenemos menos de 23 mil kilómetros, tenemos también alrededor de un poquito más de 6 millones de habitantes. pero a diferencia de otros países, acá pues El Salvador tiene un problema y es que El Salvador no ha todavía firmado y no se ha adherido al convenio 169 de la OIT. No se ha logrado pues ese paso importante, ¿no? Como resultado de lo anterior puedo decirles que no hay un reconocimiento de este derecho para los pueblos y comunidades indígenas en El Salvador. O sea, este proceso de consulta tal como lo han explicado muchos de ustedes durante esta mañana, no lo tenemos desarrollado pues en nuestra legislación. Hay unos procedimientos que luego se los voy a señalar que se aplican en determinado momento, pero realmente no ha habido pues esa participación directa de población indígena en algunos acontecimientos que han sucedido en el país o en algunos proyectos. Puedo decirles de que las medidas claves y desafíos en relación a los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho de los pueblos indígenas de participar en la adopción de decisiones desde tiempos atrás en las organizaciones indígenas en El Salvador con el acompañamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se ha estado impulsando una serie de acciones precisamente con el objetivo de que se pueda firmar el convenio 169 de la OIT y así podemos convertir esto pues en ley de la República de conformidad con nuestro sistema constitucional de supralegalidad en los tratados internacionales constituyen leyes de la República de conformidad con nuestro texto constitucional y hemos desarrollado y hemos venido desarrollando a través del tiempo campañas de difusión promoción concientización dirigidas a instituciones competentes en relación a que se pueda promover este instrumento como una herramienta importante para salvaguardar realmente la participación en la vida social en la vida política en la vida cultural de la población indígena que reside en el país como acciones que hemos estado impulsando dentro de todo este marco puedo señalarles que a partir del 2006 en El Salvador se está conformando ¿no se oye o se oye mal? ¿se oye mal? ¿se oye mal? ¿se oye mal? ok gracias ok desde el 2006 tenemos lo que se llamaba la llamamos mesa permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas de los Pueblos Indígenas ¿en qué consiste esta mesa permanente? contamos con diferentes organizaciones de pueblos indígenas y ONGs que trabajan en estos temas y en la mesa que es mesa de la Procuraduría diseñamos pronunciamientos denuncias posicionamientos recomendaciones o incluso lo que es la promoción de impulsar el reconocimiento también del Convenio 169 de Reforma Constitucional en ese sentido quiero decirles que también hemos hecho gestiones hicimos gestiones para que se pudiera invitar a El Salvador al señor el relator especial de la situación de los derechos de los pueblos indígenas el señor James Anaya que ha estado con nosotros acá en este evento fue una iniciativa nuestra gestionar con Cancillería para que Cancillería hiciera invitación al distinguido relator también se han hecho una serie de actividades y ha fortalecido esta mesa permanente con foros de participación sobre este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y siempre tratando de ver que el gobierno de El Salvador pueda ratificar o firmar el convenio 169 también en el año recién pasado se desarrolló un foro internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador en el cual participó personal de las diferentes procuradurías y ascensorías de Centroamérica esto en el marco del Consejo Centroamericano de Procuradores que todavía pues estoy de presidente con el fin de compartir experiencias avances y el rol de estas instituciones en cuanto al cumplimiento del marco jurídico de protección de los derechos de los pueblos indígenas y que terminó con una ceremonia indígena en un centro ceremonial San Andrés que así se llama allá en nuestro país y luego decirles que en medio agosto del año recién pasado llegó pues el señor relator especial de pueblos indígenas tuvo una reunión con mi persona y se reunió con la mesa indígena con la que compartió pues las inquietudes se le plantearon cuáles eran también las demandas de ello hemos tenido hemos hecho gestiones también con Cancillería para que Cancillería pueda impulsar lo que es la lo que es el convenio 169 en otro orden quiero decir lo siguiente contamos una ley sobre medio ambiente y recursos naturales que dentro de sus disposiciones plantea el derecho a la consulta pública para proyectos proyectos que tengan que ver con proyectos mineros proyectos de electrificación etcétera esta consulta pública que la regula nuestra ley entiendo que la tienen las demás leyes en determinados momentos ha servido para también consultar cuando se ha tratado de este tipo de proyectos que puedan afectar también poblaciones indígenas en El Salvador y también tenemos otra forma de consulta que es la consulta ciudadana que está regulada en el código municipal que se refiere pues a los a los municipios cuando se van a desarrollar pues algunos algunos proyectos aquí estamos hablando de construcción a veces de explotación minera quiero decirles que como El Salvador nos oponemos totalmente a los proyectos mineros estamos promoviendo en El Salvador todos los sectores están en contra los proyectos mineros y lamentablemente la ley no tenemos una ley que los prohíbe expresamente pero en El Salvador ya no hay proyectos mineros hasta este momento hemos recibido algunas demandas por ahí El Salvador porque se concedió permisos de exploración pero no de explotación entonces ahora prácticamente estamos queriendo proteger el medio ambiente y proteger la población porque somos un país pequeño altamente vulnerable donde en todas las zonas pues habitan personas y además ustedes saben que los proyectos mineros se trabajan mucho con el agua y el agua se contamina entonces por eso no a la minería esa es otra lucha que tenemos clara nosotros en nuestro país pero tenemos otros proyectos que se están desarrollando también que afectan realmente al país que tienen que ver con construcción de presas hidroelécticas hay una llamada chaparrada en donde también nos hemos estado pronunciando porque está afectando a las comunidades de esa zona y los procesos de consulta no han sido tal como la ley lo establece hay un proyecto minero por cierto en Guatemala Cerro Blanco que también estamos cuestionando el riesgo para prevenir que no se vaya a contaminar el río Lago Huija que linda porque es una zona que linda como El Salvador y llega nuestro río Lempa que es la mayor afrenta de agua todos estos proyectos realmente afectan y aquí yo quiero hacer un parénteme interesante realmente este proceso de consulta es importante así como está regulado en el artículo 6 pero yo voy a algo que dijo un amigo de Colombia me parece muy acertado así que realmente lo que debemos luchar es porque estos proyectos no se ven porque la consulta al final de cuentas está pero hay que luchar realmente porque los proyectos y hacer que se tomen medidas de carácter preventivo de carácter preventivo porque yo me pregunto bueno y realmente y si se hace un acuerdo hay consentimiento pero al final también hay pesa más el poder económico porque son empresas de gran poder económico entonces todas esas cuestiones creo que tienen un contenido que se tiene que ver desde el punto de vista también político en algunos municipios como el municipio de Izalco el departamento de Sonsonate hay una situación muy interesante que se cuenta con una figura que representa a los pueblos indígenas de la zona denominada alcaldía del común la cual actúa de manera individual o conjuntamente con otras autoridades no indígenas en temas de interés para estos pueblos la limitante es que no existe en todas las zonas del país también otro logro para los pueblos indígenas en este tema es la creación de una ordenanza municipal sobre derechos de la comunidad indígena también que se hace referencia a darle participación a la comunidad indígena en estos lugares por último quiero decirles que como procuraría hemos impulsado una reforma constitucional para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas en nuestra constitución no tenemos en nuestra constitución reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sin embargo logramos el año pasado que la asamblea la firmara la reforma pero esta reforma tiene que ser ratificada por una asamblea posterior que todavía pues está pendiente su ratificación hemos hecho tantas cosas en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas como pronunciamientos tengo acá una copia de uno que se dio en febrero de este año donde se está planteando incluso una de las cosas que plantea la comunidad indígena entre otras entre otras es no continuar con la política de uso folclórico a los pueblos indígenas ya que dicen ellos no somos objetos sino sujetos de derechos entre otras cosas fortalecer esa identidad cultural que realmente requiere dentro de lo que es los derechos de los pueblos indígenas y sacamos un informe situacional de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador que fue del año pasado también con el afán de ir contribuyendo a la garantía y respeto de los derechos humanos gracias por su atención muchas gracias señor profesor a continuación con plazo presentar a la señora Patria Portugal defensora del pueblo de la República de Panamá con amplia experiencia y conocimiento sobre el sistema interamericano de derechos humanos la defensora del pueblo de la República de Panamá Patria Portugal cuenta con una preparación académica vinculada al derecho y a las ciencias políticas en grado de licenciatura en la Universidad Nacional de Panamá ha sido destacada como el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de La Paz en virtud de su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos en su experiencia y vinculación con el sistema interamericano resalta su condición de víctima por ser la hija del activista social Eleodoro Portugal quien padeció una desaparición forzada a manos del régimen militar que imperaba en Panamá recientemente fue condecorada por el gobierno de Taiwán con la medalla del yuan de control en primer grado en reconocimiento por sus notables esfuerzos y contribuciones al desarrollo defensa y protección de los derechos humanos adelante la república de Panamá posee una división política administrativa de nueve provincias de nueve provincias Boca del Toro Chiriquí Coclet Colón Darien Herrera Los Santos Panamá y Grabo sesenta y siete distritos o municipios tres comarcas indígenas con características de provincia una yala en verá nobe muglé cuentan con un gobernador dos comarcas indígenas con categoría de corregimientos una Manugandí y una de Guagandí 648 corregimientos en todo el país según el censo nacional de la población y de 2010 la población total es de 3.405.813 de los cuales 417.559 se identifica como indígenas y su valor porcentual por un orden del 12.3% de la población existen siete pueblos indígenas que son nobe cuna en verá buglé goma naso vibri y se encuentran ubicadas según según mapa de la república de panamá desde la frontera con costa rica los pueblos nasos y vibri seguido de la comarca nobe buglé donde se encuentran dichos pueblos al este del país se encuentra la comarca cuna de cuna llana madugandí y guardandí y la comarca en verá humán conformada por los pueblos en verá humán cada uno con sus propios lenguajes y costumbres la creación de las comarcas se designó por primera vez en el acto legislativo de 1928 que modificó el artículo 4 de la constitución panameña de 1904 que declara la población de la posibilidad de crear estas entidades especiales con territorio segregado de las provincias ya existentes actualmente existen cinco comarcas legalmente constituidas y una ley de tierra colectiva de aquellas comunidades que quedaron fuera de la jurisdicción de las comarcas la constitución nacional reconoce el tal derecho en su artículo 127 que permite y respeta la propiedad colectiva las consultas previas a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios cuando es que empieza la consulta cuando se debe dar una consulta previa a los verdaderos dueños de la tierra que para mi particularmente son los pueblos originarios así es cuando se tiene que empezar cuando es el momento propicio para hacerlo eso quien no nos puede decir hemos hablado todo el día esto y nadie lo ha podido decir por lo menos yo no lo he escuchado yo no sé si aquí lo han escuchado a los demás entonces yo creo voy a seguir con eso porque ya me iba por otro camino voy a seguir con la lectura en los avances ¿cómo dijo? sigo por ese camino ¿por lo que iba? sí esto es mejor yo creo miren voy a suelteros es que tenemos que preguntarnos los defensores del pueblo realmente si hemos sido efectivos en nuestra lucha en defensa de nuestros pueblos originarios nuestros hermanos pueblos originarios ¿qué resultados hemos tenido de eso? realmente hemos tenido algún resultado cuando a mí me avergüenza que dice una persona aquí que Panamá tiene 10% de crecimiento y es verdad un boom económico grandísimo y hace una semana estaba en un pueblo que se llama el pueblo Nazo donde ellos están reclamando muy apropiadamente su comarca en su territorio están en las peores condiciones de vida y están las hidroeléctricas y están los proyectos millonarios y los ricos volviéndose más ricos y los dueños de la tierra volviéndose más pobres entonces ¿qué realmente estamos haciendo nosotros? aquí hemos entendido ¿cuántas horas tenemos de estar aquí? yo les digo que yo me quedo con ellos 8, 9, 10, 11 horas escuchando viendo qué podemos hacer cómo podemos ayudar que sea efectiva la intervención de la Defensoría del Pueblo vergonzosamente también no hemos firmado el Panamá no ha firmado el Acuerdo 169 la Defensoría hace su parte aquí la hemos nosotros la distribuimos la 169 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas también lo hacemos la Defensoría porque aún cuando no está ratificada por el Gobierno de Panamá que es vergonzoso nosotros como Defensoría del Pueblo lo hacemos entonces yo me pregunto ¿cuándo es que realmente los dueños de la tierra que particularmente yo siento y creo y lo pienso y es un sentimiento muy dentro de mí que los dueños de la tierra son nuestros hermanos originarios realmente ¿cuándo de verdad vamos a hacer algo beligerante de hecho efectivo que llegue aquí les puedo decir que podemos hacer una revolución pero se va a escuchar se va a escuchar como exagerado pues no es exagerado no es exagerado porque ya es tiempo ya es tiempo que se respete ¿hasta cuándo los pueblos nuestros pueblos nuestros hermanos originarios dueños de la tierra para mí seguirán en esto ¿hasta cuándo? entonces yo grito a las defensorías del pueblo a los defensores de los derechos humanos a los defensores del pueblo que realmente seamos eficaces en nuestra labor en defensa de nuestros pueblos originarios aquí escuché al presidente de la corte aquí escuché al relator y les voy a decir con experiencia vivida que la corte interamericana de derechos humanos yo tengo una sentencia ante la corte interamericana de derechos humanos ganada en contra del estado de Panamá y todavía estoy esperando que terminen de cumplir entonces esos mecanismos y esas herramientas son importantes tenerlas ¿cierto? es importante pero nosotros tenemos que hacer más nos falta mucho por hacer no es posible que nuestros hermanos originarios dueños de la tierra los verdaderos dueños de la tierra sigan viviendo en extrema pobreza mientras que los demás se hacen más ricos la semana pasada estuve en un en un proyecto chance 75 uno de los proyectos más emblemáticos con problemas serios y no han cumplido no han cumplido como el acuerdo ha llegado entonces ¿de qué vale la consulta previa si dice que estoy consultando voy a consultar contigo pero estoy consultando contigo y ya la máquina va entrando ya la máquina viene llegando y va acabando con los árboles y después consulto contigo y después que consulto contigo llegamos a un acuerdo y después hacen lo que les da la gana y los funcionarios públicos ¿qué hacen? no fiscalicen que esos acuerdos se cumplan entonces todos tenemos parte de culpa de esto como defensores de pueblo ¿qué estamos haciendo realmente? ¿somos de verdad efectivos? o nos las pasamos en esto ¿eh? hablando 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 sacando resoluciones ahí decimos una resolución espero que esa resolución llegue donde tiene que llegar y que se haga lo que se tiene que hacer muchas gracias muchas gracias yo perdónenme pero es que yo tengo sangre yo vengo de 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 sangre ¿cómo le digo? de luchadora de de guerrera de y pues es cierto que necesitamos paz pero a veces a veces a veces a veces por eso tenemos que levantarnos porque no no podemos no podemos seguir así y he estado en todas las manifestaciones que han hecho los mis hermanos colobinarios en Panamá y he sido agredida por la policía nacional por estar por por defenderlo y lo seguiré haciendo entonces tenemos que estar ahí no desde acá sentados acá no allá con ellos dentro en las comarcas en su territorio obligando al Estado obligando exigiendo la justicia para los que realmente son los dueños de la tierra nuestros pueblos originales gracias 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 a continuación nos pongo a presentar al señor José Alonso Guevara el defensor delegado especial para la protección de los derechos de los pueblos indígenas él que está ahora preparando su presentación pertenece al pueblo indígena Jiri en el Estado Amazonas es abogado y educador se ha desempeñado como procurador agraria auxiliar con conferencia nacional para la protección de los derechos campesinos indígenas el pescador es empresarial pediría por favor y que está Jamón en Jáné con Jáné Jáné con Jáné con con Jáné Jáné Buenas tardes hermanos y hermanas en la traducción a la cual pertenezco es Buenas tardes hermanos estamos trabajando todos los defensores del pueblo y desde Venezuela queremos aportar nuestros avances nuestras actividades en función de consolidar ese derecho de la consulta previa es un derecho vital que están igual como todos los defensores digo perdón están igual como todos los derechos de los pueblos indígenas para la plenitud de la vivencia de nuestros pueblos también quiero agradecer la invitación formulada por la organización Federación Iberoamericana de la Defensoría del Pueblo del Perú y las otras instancias participativas en este proceso para la organización a nuestros hermanos y hermanas indígenas nuestro corazón acá desde Venezuela es quieran quiero participarles que nuestro corazón es la casa de todos ustedes defensores hermanas indígenas organizaciones pueblos indígenas en general bien en esta intervención deseamos dar a conocer los avances que en dicho tema hemos alcanzado en Venezuela partiendo de la aplicación de instrumentos internacionales y de la normativa constitucional su desarrollo legislativo y las principales experiencias producto del inédito proceso nacional constituyente que tuvo lugar en el país en el año 1999 innovador en materia de garantía de los derechos humanos con la participación directa y protagónica de los pueblos indígenas se logró el reconocimiento de la existencia de estos pueblos originarios su organización social y política y económica sus culturas usos y costumbres idiomas y religiones así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para garantizar su formularidad cabe destacar que según el Instituto Nacional de Estadística la población indígena de nuestro país representa el 2% de la población nacional es decir 725.128 indígenas que se autorreconocen como tal y se encuentran distribuidos en 51 pueblos indígenas así pues la constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde su preámbulo reconoce el carácter multécnico pluricultural de la sociedad venezolana en el marco de un Estado democrático y social de derecho y de justicia estableciendo como valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actuación entre otros la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político y dedica su capítulo octavo al desarrollo de manera amplia y específica a los derechos de los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa informada se encuentra establecido en el artículo 120 de la norma constitucional el cual establece que el aprovechamiento de los recursos naturales en hábitos y tierras indígenas por parte del Estado estará sujeto a la previa información y consulta de las comunidades indígenas afectadas conforme a nuestra constitución los tratados pactos y convenciones internacionales relativo a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata siendo expresión de esta norma constitucional entre otros el convenio 169 de la organización internacional de trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes cuyo texto reconoce el derecho de los pueblos interesados a ser consultados por los Estados al adoptarse medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente de igual modo la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU en el 2007 recoge expresamente que el consentimiento libre previo y informado debe darse antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas desde este punto de vista desde este punto de vista legislativo en Venezuela la Asamblea Nacional sancionó en el año 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas la cual desarrolla el derecho a la consulta previa estableciendo además los principios y el procedimiento a cumplir para hacer efectivo este derecho el cual se instituye como condición previa obligatoria y vinculante a la ejecución de proyectos o actividades que afecten de cualquier forma a los pueblos indígenas desde el año 2007 fue sancionada esta ley se consolidó allá se estableció el procedimiento de la consulta previa quiero también significar que en el marco de la elaboración de esta ley se tuvo mucho se tomó en consideración el convenio 169 en este contexto la Defensoría del Pueblo ha velado porque el derecho a la consulta previa e informada sea incluido en la redacción de distintos instrumentos jurídicos aprobados por la Asamblea Nacional tales como la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas 2001 Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas Ley de Idiomas Indígenas Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas Ley de Artesano y Artesana Indígena 2009 5 leyes específicas que desarrollan derechos constitucionales de los Pueblos Indígenas y entre ellas el derecho a la consulta que dado pues la nueva actuación se ha hecho la recomendación de que se ha incluido el derecho a la consulta en cada uno de estos instrumentos jurídicos hemos de destacar también que la Asamblea Nacional además de sancionar las leyes antes señaladas ha sancionado hasta la actualidad un conjunto de 62 leyes con incidencia en materia indígena entre las que destaca la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblos en la cual crea dentro de su estructura organizativa la Defensoría Delegada Especial para la Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas El desarrollo de la normativa nacional e internacional en la materia implica la profundización armónica de la relación de los pueblos y comunidades indígenas y el Estado venezolano por lo que necesariamente las políticas públicas dirigidas a este sector deben adoptarse respetando el derecho a ser consultados garantizando además la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas esto guarda la relación un poco con lo que nuestros compañeros esta mañana nuestros conferencistas hablando un poco sobre lo que es la participación en relación a la consulta y un poco el diálogo y en este sentido pues la participación y la consulta lo hemos tomado en consideración en los planes políticos del Estado venezolano en este proceso la Defensoría del Pueblo en ejercicio de su competencia de vigilancia defensa y promoción de los derechos humanos desarrolla diversas acciones defensoriales en favor de la garantía y respeto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y su promoción mediante la realización y participación en diversos foros seminarios talleres sobre el tema con la finalidad de dar a conocer a las instituciones públicas y privadas personas naturales y seguridad sobre este derecho entre las acciones defensoriales destacan la implementación del programa Haciendo Comunidad de los Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas constituyéndose un espacio para la participación indígena promoviendo la construcción colectiva de ideas propuestas y acciones para la garantía plena de los derechos humanos y la articulación con otros órganos y entre el poder público nacional estatal municipal experiencias que se ha llevado a cabo con los pueblos indígenas Guarao y Cariña de los estados de Tamaquuros y Bolívar respectivamente entre otros pueblos luego también tenemos también hemos realizado acciones también de promoción en jornadas de consultas en políticas públicas de salud seguridad social y medicina tradicional también hemos realizado mesas de trabajo y coordinaciones interinstitucionales a los requerimientos formulados por las comunidades indígenas entre ellas los Guaraos y los Cariñas relacionados con el derecho a la consulta previa en sus territorios por la actividad de exploración y explotación petrolera y el proceso de embarcación la realización de conversatorios otras actividades de promoción sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas el cual ha contado con diferentes especialistas en la materia y dirigidos a funcionarios públicos organizaciones indígenas y pueblos y comunidades indígenas entre otras acciones en la cual entre otros casos atendidos por la defensoría del pueblo en el marco de la consulta previa podemos mencionar los siguientes en el decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de reserva al estado las actividades de exploración y explotación de oro decreto 8.413 caso decreto presidencial número 8 8.188 mediante el cual modificó la conformación de la comisión nacional de demarcación de hábitats y tierras indígenas caso comunidad indígena cariña de la florida estado en su arte caso pueblo indígena gallón y proyecto hidráulico yacambú quíbor caso pueblo indígena en yempan y proyecto con el proyecto hidroeléctrico del chorrín estado oliva caso del proyecto para la exploración y explotación minera en sectores indígenas del pueblo pemón en este caso sobre este último caso del proyecto de exploración y explotación minera en sectores indígenas del caso pemón nuestra resolución espera una información a la cual se le ha solicitado al ejecutivo nacional en relación al convenio chino venezuela en la explotación y ejecución de planes y proyectos mineros en zonas estimuladas en peor en este sentido ratifico la defensoría del pueblo solicitó al ejecutivo nacional información sobre el contenido referido al convenio planes y programas los fines de cual llevar al portal de cimera este derecho la institución se encuentra en espera la información correspondiente a pesar de los grandes avances del estado venezolano en esta materia aún tenemos ante nosotros grandes desafíos por cumplir los cuales pasan por la dinamización de la participación indígena en el diseño de las políticas y la instrumentalización de derechos a la consulta previa informada motivo por el cual desde la defensoría del pueblo tenemos como institución de derechos humanos un gran reto y un deber con los pueblos y comunidades indígenas en el país en pro de la promoción y fortalecimiento del derecho a la consulta previa y su importancia para la preservación de la vida y cultura de nuestro pueblo originario muchas gracias muchas gracias yo rogaría a los miembros de nuestra mesa de honor que nos acompañen todavía un momento más quería informarles que desde hace unos momentos nos está acompañando el congresista Guafú Eduardo Nayar congresista de la República Peruana quien ha pedido poder dirigimos unas breves palabras felicito al congresista que pueda por favor subir gracias muchas gracias que son a todos a todas las delegaciones extranjeras a todos hermanos que se han dado cita para este evento tan importante me duele no haber estado aquí desde el principio tenía una actividad que se me cruzó pero en cuanto terminé mi actividad me apresuré a llegar aquí y estoy disfrutando de este evento quiero decirles que felicito a los organizadores de manera especial al defensor de los habitantes al defensor del pueblo de Perú doctor doctor Ovea y a todos los que han participado para realizar esta actividad no hablo a título personal sino siento que representando a los pueblos indígenas hablo por los pueblos indígenas del Perú soy el primer congresista indígena amazónico que llegó al Congreso de la República después de casi 200 años de vida republicana yo soy el primer gracias y quiero decirles que me siento muy contento de que por fin nosotros los indígenas estamos siendo tomados en cuenta a la hora de la discusión de las políticas de Estado ya estamos en algunas agendas de algunos países porque desde hace muy poco éramos absolutamente ignorados éramos invisibilizados entraban a nuestros territorios para sacar las riquezas que había en nuestros territorios pero nunca se fijaban que allí había habitantes y que tenían el derecho de decidir por sus territorios y por su forma de vida esto lo hemos arrastrado desde que los europeos nos invadieron han habido muchos mitos y falsedades desde entonces a veces creyeron de que nos trajeron a Dios y no es cierto Dios estaba con nosotros aquí han creído que nos han enseñado la justicia no nosotros sabemos hacer justicia en nuestros territorios indígenas sin necesidad de tener cárceles nosotros hemos tenido nuestra forma de obtener salud por medio de medicinas que nos hemos obtenido del campo y así sucesivamente esto no significa que nosotros rechacemos la sabiduría la ciencia la tecnología que nos puede venir el occidente pero queremos adaptarnos a eso sin dejar de ser indígenas y por eso yo me alegro que ustedes estén aquí discutiendo temas tan importantes pero yo solicito pido ruego que por favor estos temas desciendan y se hagan realidad en la vida de los pueblos originarios que no quieren en lápiz y papel que no se archiven como simples documentos que pasan a la historia porque eso no nos va a ayudar para nada queremos que se tomen decisiones que puedan cambiar la vida de los pueblos originarios para que todos tengamos una mejor calidad de vida esa ese es el objetivo final porque si no vamos a estar teorizando vamos a estar hablando abstractamente como si la vida de los pueblos originarios fuera abserta me alegro mucho de este evento felicito otra vez a los organizadores y tengo la plena seguridad de que se van a aplicar los acuerdos que se tomen aquí muchas gracias estamos casi por terminar esta intensa pero también interesante jornada quería por favor agradecer a los miembros de la mesa por su colaboración pero también por su brevedad les pediría un fuerte aplauso para ellos